Y Oscar Baca en representación de las plataformas ha convocado a una caravana para este domingo desde el segundo anillo hasta el municipio de Pailas donde plantarán un mojón. A las localidades cercanas tanto como Cotoca, Montero Ollo, Pailón y todas las plataformas en este movimiento unido por la democracia y la libertad convocamos a la gran caravana rumbo a Pailas. El lugar de concentración será el día domingo, 8 de la mañana en el cuarto anillo, partiremos organizadamente y recorremos todo ese trayecto hasta llegar a nuestro objetivo que es plantar el mojón. Plantemos el mojón en conmemoración y alzar el nombre de un pueblo valiente que ha venido sufriendo atropellos. Tenemos activistas caídos en el movimiento, hemos sido perseguidos, flagelados, compatriotas que han sido detenidos. Nosotros queremos realzar el activismo nuevamente en este año 2019, por eso nuestra convocatoria a la gran caravana al pueblo cruceño. ¿Cuántos activistas se van a movilizar? Todas las plataformas estamos convocados, nosotros nos hemos organizado en este movimiento democracia y libertad para poder aglutinar y organizadamente hacer las representaciones como corresponde de aquí en adelante.